¿Alguien puede aplaudir fuerte a nuestro Rey? Dije, ¿alguien puede aplaudir fuerte al Salvador? Yo creo que si usted le alaba fuerte en esta noche, los muros van a caer. Dije, ¿los muros van a caer? Aleluya. Ahora, quiero que abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel. Hoy quiero, en esta noche ya para cerrar, tratar el tema sobre el verso que leímos al inicio. Y mientras usted se ubica, quiero dar gracias a Dios en esta última noche por el placer que me ha dado de compartir en estos tres días con ustedes. Y yo no sé cómo ustedes se han sentido, pero yo me he sentido fenomenal. Yo no sé cómo ustedes se han sentido con mi trato, pero ustedes me han tratado súper bien. Y quiero dar gracias a Dios por el hermano Remy Casado, por nuestro hermano Máximo López, también por todos los líderes de este lugar. Dios les bendiga, de verdad, gracias por todo lo que han hecho conmigo. Y quiero darles un saludo y una bendición y darle muchas gracias a todos ustedes en esta noche. Yo creo que merecen ustedes mismos un aplauso por todo lo que han hecho en esta noche. Amén. Quiero, ya están todos ubicados en el Primera de Samuel, capítulo 17, verso 25. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 25. ¿Los músicos todavía pueden sonar? A ver si suenan todavía. Miren, los músicos pueden sonar todavía. ¿Ustedes pueden sonar? A ver cómo suenan. No me le apaguen, no me le pongan mute a ellos que los voy a necesitar en esta noche. ¿Ya están listos? ¿Ya tienen esa palabra? Amén, déjenme sacar el cronómetro. Dije, hoy voy a predicar todavía, no le voy a dar, ahora sí. Para que no se me consuma el tiempo. Amén. Veinte minutos voy a estar aquí con ustedes en este día. Fue lo que Dios me autorizó para predicar, veinte minutos. Y yo creo que son suficientes para que Dios haga algo en esta noche. Amén. Amén. Yo como que no dije nada en esta noche. Dije, son suficientes para que Dios haga algo en esta noche. Amén. Voy a volver a repetir. Son suficientes para que Dios haga algo en esta noche. Amén. Ok. Para que usted más o menos y se anime a decir amén más fuerte. Le voy a decir una cosa. Un día tiene 24 horas. ¿Sí o no? Y para nuestro Dios un día es como mil años. O sea que si tuvieran los 12 horas, él tuviera 500 años todavía. Si fueran 6 horas, él tuviera 250 horas. Perdón, años. 50, 250 años tuviera. Y si usted sigue bajando se va a encontrar que un segundo es mucho tiempo para nuestro Dios. Y yo dije, él tiene 20 minutos para hacer algo grande en esta noche. Él tiene 20 minutos para hacer algo grande en esta noche. Aleluya. Primera de Samuel 17, 25. Leemos en el nombre de Jesús. Y cada uno de los de Israel decía. No habéis visto aquel hombre que ha salido. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere. El Rey le enriquecerá con grandes. Con grandes. Y le dará. Y le dará. Y le dará. Y examinará de tributos la casa de qué. De su padre. Amén. En Israel. Puede brindarle un fuerte aplauso al Señor y tomar asiento en esta noche. Y yo no sé cuántos me van a ayudar a predicar en esta noche. Hay unos, yo no sé por qué razón. Ojalá eso no pase aquí. Pero yo he estado en Dominicana. Gracias hermano Marconi por bendecirnos con su libro. Hay una joven aquí de Ecuador. También ha estado en el Ecuador. Y he estado en Colombia. Y en algunos otros lugares. Y yo no sé hermanos. Es una cultura que yo he visto en otros países. Ojalá eso no suceda aquí. Pero cuando viene el predicador. Cuando el predicador toma el micrófono. Como que le ponen mute a todo el mundo. Como que todo el mundo comienza a decir. Eso no sucede aquí. A ver qué vas a dar. A ver qué traes. A ver qué me puedes dar. Yo le voy a decir algo. Lo que yo tengo. Usted lo conoce. Y es la palabra y el poder de Dios. Pero está en usted. En que si lo recibe. O no lo recibe. Está en usted. Si algo sucede o no sucede. Yo puedo dar la palabra. Pero si usted no hace nada. Nada va a suceder. Pero si usted dice esa palabra es para mí. Algo va a suceder. Diga yo iré y pelearé. Porque si venciere. El Rey me enriquecerá con riquezas. Ese es el tema en esta noche. Puede tomar asiento. Amén. Yo no sé cuántos quieren pelear. Pero los que se atreven a pelear. No son los más facultosos. No son los más elocuentes. No son los más fuertes. Parece algo ilógico. Pero hermanos siempre en la batalla. Los menos habilidosos son los más valientes. Parece mentira. Pero hermanos en las guerras. O en cualquier lugar. O en cualquier cosa que usted vaya a hacer. Los que usted aparentemente son más. Que dice usted. Eso van a echar para adelante. Eso van a hacer algo. Yo le voy a decir. Son los que menos dan paso al frente. Para ir a la pelea. Son los que menos quieren batallar. A ver yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí aman a yo iré y pelearé? ¿Cuántos aman a yo iré y pelearé? ¿Sabe usted que yo iré y pelearé? No es una conferencia para distraernos. Sino para motivar y transformar la vida de alguien. Ahora usted ama a yo iré y pelearé. ¿Quién ama a Dios en esta noche? Está mejorando. ¿Quién ama a Dios en esta noche? ¿Quién ama a Dios en esta noche? Vamos a ver si usted lo sigue amando. Traiga su iPhone. Y lo vamos a regalar en esta noche. Para yo iré y pelearé. ¡Ah! Se le fue el amor. Se le fue el amor. Se le fue el amor. ¿Usted todavía sigue amando a Dios? Me deja dudas. Porque mi esposa me dice. ¿Me amas? Le digo claro mi amor. ¿Estás seguro que me amas? Claro mi cielo. Dame lo que tienes en la cartera. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando no hay nada. Como nunca cargo nada en la cartera. Le digo agarra todo lo que hay ahí. ¿Sabe? Hay gente que dice. Que ama a Dios. Pero no se atreve a hacer algo loco para Dios. Hay gente que dice que ama a Dios. Y es por eso que él dijo. Este pueblo de labios me honra. Pero está muy lejos su corazón. De mí. Si alguien ama a Dios. Debe hacer algo loco en esta noche. Porque está delante. Del que le ha dado todo. El carro que usted posee. La casa donde usted vive. La cama donde usted duerme. Todo viene de él. Porque todo proviene del Padre. A ver suene, 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 suene. Porque alguien va a decir. Yo voy a ir y voy a pelear. Porque yo voy a conquistar a New York Metro. Porque yo. Y mire. Ok. Todavía tengo tiempo. Voy por tres minutos nada más. Y ya para mí es una eternidad. Y estaba mirando videos porque me quería identificar con yo iré y pelearé. Y hay algo que noté. Predicó el último mensaje. El flow con pulso. O fluir con el pulso. Como ustedes le quieran decir. Y el hermano predicó y dijo una palabra que me agradó. Nosotros no tenemos a Dios para que nos sirva. Sino que nosotros servimos a Dios. Yo estaba escuchando esos mensajes. Pero hay algo que noté. Y cuando yo estaba mirándolo a ellos. Y yo noté que ellos no se sacan el traje. Y yo dije wow. Voy a tener que pedir disculpas. Porque yo ayer me quité el traje. Me quité la corbata. Y me quité todo. Y hoy otra vez lo voy a pedir disculpas. Porque me voy a quitar el traje. Bríndale un aplauso. Es que cuando yo voy a pelear. Yo no puedo pelear con atadura. Yo no puedo pelear. Yo no sé. Hay unos que no se quieren despeinar. Hay unos que no se quieren quitar el moño. Pero yo vine a pelear en esta noche. Yo vine a conquistar en esta noche. Yo me voy a quitar lo que me impida. Ver la gloria de Dios. Porque yo vine. Para que el rey me enriqueza. Ay, ay, ay. Deme ahí. Déjeme introducir. Porque si no, no voy a poder. Me estoy emocionando. Tome asiento. Para poder introducir. Tenemos que decir. Que Goliat tenía 40 días. Diciendo. ¿Quién quiere pelear conmigo? Lo primero que ustedes tienen que notar es que. En los tiempos antiguos. Cuando se iba a pelear una guerra. Se sacaba al mejor hombre. Para pelear. Al que tenía más facultades. Y ese iba a representar al pueblo. Entonces ellos tenían una virtud. Que tenían un hombre. Que medía unos cuantos pies de altura. Y sobresalía sobre todo. Y además era fuerte. Y era hombre de guerra. Desde su juventud. O sea los filisteos. Tenían de que. Hermanos llenarse la boca. Decimos en nuestro país. Tenían de que decir. ¿Quién va a pelear con nosotros? Con semejante gigante. Y ellos posiblemente. A todos los pueblos. Donde llegaban. Y exhibían en un carro. A ese gigante Goliat. La gente temblaba. Dice que exhibían. Porque era el mejor hombre. Y yo me imagino. Todos los pueblos temblando. Y eso era así antes. Por cuarenta días. Y cuarenta noches. Tuvieron al pueblo de Dios. Exhibiéndole. Yo me imagino. La primera vez. Que lo salgaron. Y lo exhibieron ahí. Todos los de Israel. Dijeron. Nosotros hemos peleado. Con gente grande. Pero este. Este es demasiado. Este como que es muy grande. Este como que es. Muy. Para nosotros. Y comenzaron hermanos. Como que a tener miedo. Y el segundo día volvió. Y en la noche volvió. Y le dañaba la comida. Cuando iban a desayunar. Le aparecía. Cuando iban a cenar. Le dañaba el almuerzo. Perdón. La cena. Y ellos no podían comer. Sino una vez. Los tenía. Primero. Atemorizado. Y los tenía muriendo de hambre. Ojalá alguien me esté entendiendo. Porque cuando hay gigantes. Que se levantan en nuestras vidas. ¿Sabe lo que nos hace? Nos hace debilitar. Delante de Dios. No solamente tenemos miedo. Sino que como no nos alimentamos bien. Comenzamos a debilitarnos. Delante de Dios. Y así. Pero yo me imagino. Que el rey dijo. Y ahí yo sé. Cómo los voy a motivar. A pelear. Y estaban todos los hombres. De guerra de Israel. Porque esos eran los que estaban ahí. Los hombres de guerra. Los de casa. No estaban ahí. Los que pastoreaban ovejas. No estaban ahí. Los que hermanos. Estaban en la universidad. Eso no estaban ahí. Los elocuentes inventores. No estaban ahí. Ahí estaban los más fuertes. Los hombres de guerra. Y dijeron. Ey vengan acá. Ustedes son los hombres de guerra. Tú que estás vestido de army. Si tú vencieres. Yo me imagino. La primera propuesta. Ya después de una semana. Fue. Si tú vences. Yo te voy a dar riquezas. Riqueza. Y me imagino uno al otro. Diciéndole. Ve tú. Ve tú. Te vas a hacer rico. Rico y muerto. ¿Quién quiere riquezas así? Porque cómo vamos a disfrutar. La riqueza. Si estamos muertos. ¿Verdad que no? Y le dijo el otro. No. Yo mejor lo. Pasó otra semana. Y llegaron a 15 días. Y a los 15 días. Le dice. Ey. No solamente lo voy a enriquecer. Sino que le voy a dar. Más de las riquezas. Que le ofrecí. Le voy a dar el doble. Van a ser rico. Con riquezas. Y riquezas. Te va a sobrar el dinero. Ve tú. Nadie quiso ir. Y la hija del rey. Venga. Usted venga. La hija del rey. Era el centro de atracción. Hermanos. En todo ese lugar. Y el rey dijo. Aquí no me van a fallar. Venga. Venga. Y dijo. Vamos a traerle a la hija del rey. Y le dijo. Ustedes son los valientes. No solamente le voy a dar riqueza. Con más riqueza. Sino que le voy a dar a mi hija. Y eso como que. Como que los solteros. Comenzaron a decir. Habían unos casos. Dijeron. Eso te toca a ti. Porque hay gente. Que se quiere salir del paquete. Hay gente. Que le quiere tirar la pelota. A otro. Hay gente. Que quiere huir. Hermanos. De lo que pueden enfrentar. Hablan muy bonitos. Son muy elocuentes. Pero cuando llega la circunstancia. Cuando llega el momento. De enfrentar. Comienzan a temblar. Pero Dios no quiere gente. Que tiemble. Dios quiere gente. Que vaya a correr. A la línea de batalla. Dios no quiere gente. Que se oculte. Dios quiere gente. Que diga. Eme aquí Señor. Envíame. Envíame. Si usted lo va a aplaudir. Hágalo fuerte. En esta noche. Ok. Y nadie quiso. Dijo. Ahora no le voy a dar la riqueza solamente. Ni le voy a dar a mi hija. Sino que ahora. Voy a exonerar. Todos los impuestos. Ojalá quien mayor. Nos exonore. En verdad. Pero Dios puede. Pagar todos tus impuestos. Que le dijo él a Pedro. Ve y pesca. Que dentro del pesque. Va a venir. La moneda. Para pagar que. Los impuestos. Entonces. Dios no puede pagar tu impuesto. Yo creo hermano Marconi. Que Dios puede traer a alguien. Decir. No vas a pagar. En todo el año. Ningún impuesto. Yo te voy a pagar los impuestos. Pero quién eres tú. Pero por qué tú haces eso. A ti no te debe de interesar. Quién es. Y cómo vino. A ti lo que te debe de interesar. Es que Dios proveyó. Lo necesario. Es que tú lo necesitabas. Y él hizo lo imposible. Posible. Es por eso. Que todavía está. Con los impuestos. Es todavía. Que todavía está. Con los achaques. Pero cuando usted. Crea Dios. Dios va a ser. Lo sobrenatural. ¿Sabe por qué Dios. Va a ser lo sobrenatural. Porque para Dios. No existe lo sobrenatural. Él es lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Es para mí. Para usted. Porque son fuera de lo común. Pero para Dios. Un milagro. Es común. Para Dios. Multiplicar. Es común. Ay es que Dios. Va a ser algo. Sobrenatural. No, no, no. Él es lo sobrenatural. Y así nadie. Quiso pelear. Todos los habilidosos. Estaban ahí. Acobardados. Y llegó este joven. Enviado por su padre. Él no iba a pelear. ¿Quién dijo que iba a pelear? Él no iba a pelear. Él iba a llevar el almuerzo. Y llegó con la vianda. Y siempre el más pobre. Es el que paga los platos rotos. Siempre el que menos uno cree. Es el que paga los platos rotos. ¿Cuántos aquí tienen hermanos? ¿Y cuántos le pegaron por culpa de sus hermanos? Y como que uno era hecho para aguantar las pelas de los hermanos. ¿Sí o no? Y hermano. Hay gente que paga los platos rotos de otros. Pero sabe. Esa gente que paga los platos rotos de otros. Son los que más beneficia a Dios. Son los que más Dios se agrada. Hay gente que hermanos. Este ministerio. Posiblemente era para otro. Este culto era para otro. Pero su cobardía. No los dejó llegar aquí. Pero Dios trajo gente valiente. Dios trajo gente. Que necesitaba. Esta palabra. Este mensaje posiblemente. Era para los que están en las mejores universidades. Pero ellos no aceptaron el reto. De servir a Cristo. Y usted sí. Por eso está aquí. Amén. O me quedan 12 minutos. Tome asiento. Nadie quiso pelear por 40 días. Y 40 noches. Pero cuando David escuchó la propuesta. Usted lee. Y va a encontrar que le escuchó primero la propuesta. ¿Y qué dice? No, no. Que al que venciera ese gigante. Le van a enriquecer con riqueza. Eso es agradable. Suena bien. ¿Y qué más? Y le van a dar la hija de rey. ¿Cuál es la hija de rey? Ella está. Uy papá. Y no solamente eso. Sino que van a exonerar los tributos. De la casa de su padre. Y porque ustedes no han. Ido a pelear. Y porque ustedes no han ido a batallar. Y como que con esa semejante oferta. Ustedes no han hecho nada. Y yo me imagino al rey diciendo. En New York Metro va a haber abimamiento. En New York Metro va a haber prosperidad. En New York Metro va a haber crecimiento. Y hay cobardes que están diciendo. Eso no es para nosotros. Eso no es para nosotros. Pero hay un grupo de jóvenes en este 2015. Que están diciendo. Eso es para nosotros. Hace cuánto tiempo empezó eso. Yo no lo sé. Pero Dios va a levantar a alguien. Aunque un gigante se ha levantado. Y ha dicho New York Metro no va a prosperar. Hay un Dios que está diciendo. Va a prosperar. No es que otros lo han intentado. Es que otros lo han tratado. Y no lo han logrado. No importa. Sobre el fracaso de otro. Dios me va a dar la victoria. Y tome asiento. Porque David salió corriendo. Y el hermano de él le dijo. Ey, ¿para dónde vas? Siempre aparece un Elías por ahí. Un Elías que siempre se quiere meter. Porque era el hermano mayor. Y siempre hay uno que tiene más tiempo. Y dicen. Son emociones del primer amor. Yo nací en este evangelio. Te quiero ver a los 15 años. Para ver si sigues así. Porque cuando uno está en el primer amor. Entre comillas. Dice mucha gente que pierde el primer amor. Pobre de los que han perdido el primer amor. Porque el que se presa de eso. Es porque ya perdió el primer amor. Es porque ya no tiene el primer amor. Pero yo todavía tengo el primer amor. Y voy a morir en el primer amor. Porque el primer amor. Me ha llevado a conquistar. Lo inconquistable. Me ha llevado a ver. Lo que otros no han visto. Yo lo he visto. Porque estoy abrazado. En el primer amor. Hey, 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 hey. Cálmate. Porque yo conozco tu soberbia. ¿Qué te pasa? ¿Qué hice yo? Dijo David. Yo no hice nada. David se hizo el loco. Porque cuando alguien sabe que. Él tiene un vencedor en su corazón. Nadie lo va a detener. Nadie lo va a poder frenar. Ninguna circunstancia. Ninguna adversidad. Elías te quiere detener. Pero el primer gigante. Que tú tienes que derretar. Es a Elías. A ese hermano mayor. Que no quiere que tú consiga. Lo que él no ha conseguido. A Elías lo que le daba celo. Es que tú ibas a ir al lugar. Que ellos no fueron. Vas a conquistar. Lo que ellos no conquistaron. Vas a poseer. Lo que ellos no poseyeron. Y vas a ver. Lo que ellos no vieron. Hermano Revis. Vas a ver. Lo que otros comenzaron. Y Elías le dice. No vayas. David se hizo el loco. Y voy a avanzar. Esto usted se lo sabe. Pero se lo voy a recordar. Llegó delante del rey. Y el rey le dijo. Muchacho. Porque siempre lo menosprecian a uno. ¿Cuál es tu grado de instrucción? No. Es que yo no terminé. No terminó ni secundaria. Ni sabe leer. ¿Cómo vas a predicar en esa conferencia? Si no sabe leer. No hay a mí. No hay a mí. David no era el guerrero. Yo no estoy diciendo que se quede bruto. Le estoy diciendo que no se preocupe. Dios le va a dar las facultades. Yo. Le voy a dejar algo más. Algo más. Yo quiero ir rápido. Pero le voy a dejar algo más. ¿Usted cree que todos los que estamos aquí. Somos los más inteligentes? ¿Usted cree que aquí están los más sabios? ¿Usted cree que el hermano Marconi. Está sobre nosotros. Porque él escribió dos libros. Y ya predica. Y está en otro país. ¿Usted cree eso? ¿Sabe por qué él es todo eso? Porque Dios lo hizo todo eso. Porque antes. Usted era lo más vil. Usted era lo más menospreciado. Pero a Dios le plació escoger. A lo más vil. Yo no era digno. Usted no era digno. Pero él me hizo digno. Dele, 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 dele. Porque vamos a hacer una atmósfera donde se van a romper todas las caderas. Yo me imagino al rey destruyendo fortalezas, destruyendo debilidades, destruyendo, destruyendo. Todavía, tome asiento. Me quedan seis minutos. ¿Qué pasó? Te voy a decir algo, David. Ese hombre es hombre de guerra. Desde su juventud. ¿Y David? ¿Y a mí qué? Sí, usted se ríe. Pero yo me imagino a David así. Yo me imagino que ayer cuando el hermano Edwin dijo. Vamos a ir al Madison. Todo el mundo haría. Pero esa palabra la tomó el Señor. ¿Sabe por qué? Porque si hay una manera de agradar a Dios es con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el hermano Edwin dijo la palabra. Yo creo que a lo mejor ni él sabía. Lo que estaba desatando en el cielo. Pero el dueño de todas las cosas estaba diciendo. Hay alguien que está pidiendo. El Madison Square Garden. Ahora le traigo una noticia. No se preocupe por el Madison. Preocúpese por la gente que va a ir al Madison. No te preocupes. El Madison ya está. Ya Dios lo decretó. Preocúpate por las almas que van a ir al Madison. Medio flocho, medio flocho, medio flocho. Como que no están convencidos. Como que no lo están creyendo. Como que no lo están agarrando. Pero yo lo tengo. Ok. Por momentos me emociono. Pero luego me acuerdo. Que estoy predicando. Y que tengo pocos minutos. ¿Se saben eso? Ah, pero no se saben. Una cita bíblica. Si los agarro yo. ¿Sabe lo que hizo el rey? Ah, tú quieres ir a pelear. ¿Dónde está mi traje? ¿Quién quiere venir aquí? Que le pueda quedar este traje. No me vayan a enviar un gordito. Porque mire, yo estoy de delgado. Oh, mi hermano Marconi. Si le dan un micrófono, a ese predica conmigo. Ahí calladito, donde usted lo ve, eso es puro fuego. ¿Ya ustedes probaron un poquito del chispazo que echó antes de verdad? Ok. Póngase el traje. Pégame la bufanda ahí. Y apresúrese porque me quedan pocos minutos. Ustedes van a, quieren que yo termine, ¿verdad que sí? No se preocupen. Y le ponemos ahí la bufanda. ¿Sabe lo que hizo el rey? El rey lo vistió a él. Ahora hable como yo. ¡Alabia a Dios! ¿Sabe? Lo hizo bien. Pero se vio que es una imitación. Haga otra cosa. Un gesto agradable como lo que yo hago. Que la gente se ríe. A ver. Se le vio muy raro a él. Se le vio muy raro. A mí se me ve original. ¿Sabe por qué? Porque yo soy el original. No tengo copia. Hay gente que quiere estar imitando a otro. Hay gente que quiere predicar con la unción de otro. Hay gente, usted no va a matar su gigante con la unción de otro. Usted tiene una propia. Una original. Y es del sal. Yo no te voy a imitar, Remy. Yo no te voy a copiar. Porque yo tengo una original. El diablo reconoce la copia. El diablo sabe cuando alguien es imitador. Pero cuando alguien es original. Él tiembla. Él tiembla. Y ahora va cátala vallando así. Cata la bahía. Y ahora va cátala. Oh, déjeme, déjeme. Porque me queda un minuto. ¿Qué pasa? David le dijo, hey. Quítenme esto, por favor. Quítemelo, quítese. Ahora yo voy a ser David. Y usted va a ser esa. Pero no voy a predicar. Yo me imagino. A David. Con todo eso. Y no podía caminar. Porque cuando usted tiene un mensaje de otro. Y tiene los movimientos de otro. Usted no se sabe mover. Porque no se sabe. Y David dijo, así no puedo conquistar. Así no puedo pelear al rey. Yo agradezco por su escudo. Yo agradezco por su espada. Pero yo tengo algo mejor. Yo tengo algo mayor. Yo tengo algo más grande. Y es el nombre. Que es sobre todo nombre. Yo tengo algo más poderoso. Y eso lo tiene Jesús. Y eso lo tienes tú. Y eso lo tienes tú. Y eso lo tienen ustedes. ¡Fuego! 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 ¡Ley! ¡Oh, my God! Terminé. No voy a abusar. En el próximo año. Les voy a enviar el video. Ya iban a decir. Voy a pedir. No. Les envío el video. Escucha esto. ¿Están contentos? ¿Están felices? ¿Están felices? David dijo. ¡Ey! Rey. Copia esto. El rey mío. Porque cuando uno está seguro de lo que Dios le dio. Nadie lo intimida. No aplauda porque tengo poco tiempo. Hay gente que ve grandes. Y se intimida. Hay gente que ve gente de renombre. Y le tiemblan las piernas. Mientras usted no pueda ser grande con los grandes. No va a poder volar hermanos. Entre las águilas. Pero como yo sé que Dios me hizo para volar con las águilas. Yo no tiemblo. Al contrario. Al contrario. Al contrario. Porque no soy yo. No es usted. Es el poder. Y la autoridad. Y el dominio. Si alguien estaba apostando. De que la conferencia iba a ser un fracaso. La respuesta es no. Aquí hay poder. Aquí hay autoridad. Ajá. Ya veo gente aquí. Ya veo gente aquí. Pero todavía no termino. Hay algo más. Tengo más. Pero voy a terminar aquí. ¿Sabía usted? Que cuando se sacaba el mejor. Le pedían al otro que sacara el mejor. En este caso. Filisteos. Y los de Israel. Sacaban al mejor hombre. Y tenían que sacar al mejor hombre. Pero ellos no eran los que iban a pelear. Ellos peleaban. Visualmente. Pero literalmente. En el tiempo antiguo. Lo que se ponía en juego. Era la reputación. Del Dios que ellos sirvieran. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Enviaban a un hombre. Y enviaban a otro hombre. La reputación no era la del rey. La que se estaba jugando. No era la de Goliat. Ni siquiera la de David. Era la del Dios Gabón. Y era la del Dios de Israel. Y el Dios que vencieron. A ese Dios iban a servir. Y a lo mejor hay un Dios. Que se ha levantado aquí en Nueva York. Y quiere hacernos servir. Pero delante de ese Dios. Hay un Dios. Que es sobre todo. Los dioses. O sea. Que cuando usted vence. La reputación de nuestro vencedor. Es exaltada. No dije nada. No dije nada. No dije nada. Cuando usted vence en la universidad. La gente dice. Él tiene un Dios diferente. El error de nosotros. Ha sido creer que es nuestra reputación. ¿Sabe lo que yo le dije al Señor? Cuando vine yo iré y pelearé. Le dije. Señor no me llamo Israel. Yo me llamo Jesús. Señor. Ahí hay gente que me va a mirar extraño. Pero si yo quedo mal. Tú vas a quedar mal. Pero si a mí me va mal. A ti te va a ir mal. ¿Sabe por qué? Porque no es mi reputación Señor. Es la tuya. Tú dices. Abre tu boca. Que yo la llenaré. Tú dices. Solamente ve. Porque yo voy a estar contigo. Tú dices. Solamente marcha. Porque yo voy a abrir. Y en esa hora. Él está abriendo. A ver. A ver. Alguien. 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 Suelta. Suelta. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Es la reputación. Es la reputación. Escúcheme. Escúcheme. Porque tengo la autoridad del Espíritu Santo. ¿Nos están viendo por internet? ¿Sí o no? Y aunque usted no lo sepa. Se lo voy a decir aquí bajito. Hay gente que están diciendo. Vamos a ver qué pasa ahí con los pentecostales. Hay otras denominaciones que se hacen. Se cortan. Porque quieren agarrar a Dios. Recuerde esto que le digo ahorita. Como usted alabe. Lo van a ver allá. ¿Cuántos quieren desatar algo aquí en esta noche? Los invito. Quítese el moño. Sáquese el traje. Sáquese el traje. Y diga. Yo no sé lo que tú has venido. Pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé si tú viniste a sacar bonito. En la foto. Pero yo vine a alabar a Dios. Pero yo vine. Yo vine. Yo vine. Yo vine. Ahora. Ahora músico. Yo vine. Yo vine. Yo vine. Yo vine. Por favor. Alguien que venga a tomar este micrófono. Alguien que venga. Ministro. Vamos a ministrar. Porque el espíritu. El espíritu. Suelta. 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 Yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Y pelearé. Suelta. Suelta. Aleluya. 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 Pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Bien. Suelta. Suelta. Yoha, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Yoha, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Yo pensaré, yo lanzaré, en su presencia me gozaré Y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi rey Yo pensaré, yo lanzaré, en su presencia me gozaré Y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi rey Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Yoha, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Yoha, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor dice volver a mi vida Seremos todos los que sueñan Cuando el Señor dice volver a mi vida Cierremos todos los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Cierremos todos los que sueñan Y entonces tiran las razones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Yoha, puedes llevar todo mi dolor, me ha hecho libre el gozar en el control del rocha, el gozar en el normal el gozar en lavaro con un niño y nunca he hecho vivir así como la vida estaba, así como la vida estaba así como la vida influía en su presencia así como la vida estaba, así como la vida estaba Así como la libro iría en su presencia Yo cantaré, yo gozaré En su presencia me gozaré Y sobre ti me alejaré Porque tú eres mi Dios Yo cantaré, yo gozaré Vale un momento, vale un momento Porque llegó la unción profética aquí Este siervo acaba de traer la palabra de revelación para esta noche Dijo por favor ahí hay alguien enfermo Y no quiero que se desconecte porque esto va a ser glorioso Y dijo yo quiero que usted ore por esto Yo solo no voy a orar Porque yo solo tengo la unción, todos vamos a orar Vamos a orar Vas a recibir el milagro Sable, él utilizó una quijada Él utilizó el pañuelo de Pablo Él utilizó la sombra de Pedro Él utilizó la onda de David Él utilizó hermanos la vara de Moisés Y si él utilizó eso Yo creo que puede utilizar eso Porque no es la franela, no es la vara Es la gloria No se emocione Alabe, alabe Alce sus manos, alce sus manos Alce sus manos ahora Alaba Y ahora Alaba Alaba En el nombre de Jesús, vamos a romper las cadenas, en el nombre, en el nombre de Jesús. Ven a Él y déjate, celebra victorias con las cadenas con razón, por Él y déjate en Dios. Ven a Él y déjate, celebra victorias con las cadenas con razón, por Él y déjate en Dios. Y déjate, celebra victorias con las cadenas con razón, por Él y déjate en Dios. Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper. Si, ¡Vamos a romper! Vamos a romper Liberate Se le da victoria Solo en la tierra ¡Joder! Si le da victoria ¡Alevió! Si, Señor ¡Alevió! ¡Liberate! ¡Vamos a romper! ¡Vamos a romper! ¡N Congo! ¡Vamos a romper! ¡oooo fam Ñe! ¡Cuidamente luego! ¡Vamos va gente a abrir! ¡Vamos! Aleluya alaba al señor ¡Fuego! 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 ¡Fuego!